en el aire. Buenos días, buenas tardes a todos. En breves instantes, en dos minutos aproximadamente, daremos comienzo a este nuevo foro de silos. Gracias. Gracias. Gracias por la espera. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy José Jiménez y en nombre de práctica quiero darles la bienvenida a este panel y a nuestra nueva casa virtual y agradecerles a todos su participación. Hoy tenemos una nueva edición de CIOs en tiempo de COVID. Es la séptima y se suma al contexto de otras actividades que venimos desarrollando con CIOs, con la industria de banca y fintech, con academies, talks y foros de soluciones, automatización y agilidad. El de hoy es un formato de panel donde tendremos un moderador y hoy tenemos dos invitados. Y la posibilidad de hacer preguntas a través del canal que está de preguntas y respuestas en la parte superior derecha de la herramienta. Las mismas van a ser respondidas al final. Permítanme que les presente el panel que estará moderado por Miguel Vilelo. Buenos días, Miguel. Buenos días, José. Buenos días, bienvenido nuevamente. Miguel Vilelo ha sido CIO en Empresas y Organismos Públicos de Argentina. Y nos acompañan también Luis Lenkiewic, CIO de Denor. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿cómo van? Bienvenido y muchas gracias por tu participación. Y también está con nosotros Ershad Acefi, CIO Macro Argentina. Buenos días, Ershad. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Bienvenido también. Agradecerles la participación a todos y por dedicarnos este tiempo y compartir sus valiosas experiencias en estos momentos, en estos momentos únicos que nos toca atravesar. Las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y o demás participantes. Y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones y empresas, ni de la empresa organizadora del panel. Sin más preámbulos, los dejo con Miguel, que nos explicará la dinámica y dará comienzo a esta sesión. Adelante, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Hola, Luis. Hola, Ershad. ¿Qué tal? Bueno, este es el séptimo panel que hacemos y creo que lo rico de estos paneles es que vamos pasando por diferentes industrias y viendo cómo diferentes organizaciones que estaban en distintos estados fueron transitando, digamos, esta pandemia, larga pandemia, ¿no? Bueno, la idea de la charla de hoy es, como siempre, vamos a pasar por un conjunto de temas y al final tienen para hacer las preguntas en el Q&A que vamos a contestar. Bueno, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Cuando comenzó la cuarentena, entiendo que el foco estuvo en la emergencia porque nos agarró de un día para el otro, se venía pensando, pero bueno, pero nadie creía del todo que iban a decretar la cuarentena. Y lo que quería preguntarles es, bueno, ¿cómo los encontró? Si tenían algún plan de contingencia que cubriera parcial o totalmente esta situación y qué temas tuvieron que acelerar, que robustecer o qué implementar. Luis, ¿querés empezar vos? Sí, dale. Bueno, gracias por la invitación, ante todo. La verdad creo que ninguna empresa tenía un plan de contingencia que cubriera totalmente esta situación, ¿no? Si bien teníamos algunos planes de contingencia, algunos planes de crisis, hubieron cosas que, como a todos, nos agarró bastante sorpresa y tuvimos que salir con algún tipo de improvisación. Pero la verdad que, afortunadamente, nos agarró bastante bien parados a nosotros. Ya viendo lo que se venía en las semanas previas, habíamos conformado un comité de crisis dentro de TI, además del comité de crisis que se había formado en la compañía, que se estaba conformando en la compañía, y armamos un comité de crisis ad hoc para esto dentro de sistemas. Empezamos a acelerar y preparar algunos temas. Y pudimos hacer un simulacro la semana anterior, pudimos hacer un simulacro de trabajo remoto a cierta escala, que nos permitió probar algunas cosas que eran nuevas, aparte, porque estábamos con una VPN recién migrada, que eso fue una cosa de la casualidad, digamos, nos agarró justo en un proceso recién fresquito de migración, con un despliegue de Teams también reciente, con ya gente capacitada en la organización, con una solución de Cisco, también Cisco WebEx, que también la estábamos, la teníamos implementada desde el año pasado, pero no la teníamos muy difundida. Bueno, y la verdad, y con mucha gente ya con notebooks y smartphones. Así que, la verdad que en esos días, digamos, el desafío de enviar a la casa, a trabajar a casa a 2.200 personas, que más o menos ese fue el número que sucedió, que alcanzamos después de una semana, más o menos, lo resolvimos bastante rápido en los primeros tres o cuatro días. Y por el lado de los procesos de negocio, como Edenor venía ya trabajando, o venimos trabajando ya hace un par de años en un programa de transformación digital, no tuvimos mayores disrupciones en lo que tiene que ver con procesos de negocio, ¿no? Los procesos siguieron fluyendo, digamos, normalmente por la vía electrónica con la gente de la casa. Así que salió bastante bien este primer movimiento. Corrimos como locos, obviamente, trabajamos fundamentalmente la gente de infraestructura y seguridad, que son los que prepararon todo el endamiaje para esto. Corrimos como locos, pero llegamos bien, llegamos contentos. En el living bárbaro, en la cocina corriendo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. En la cocina había varios así con los platos, algunas quemándose, obviamente, pero salió bien. Pero comieron todos, nadie se quejó. Eso no se vio, claro. Eso no se vio. Bueno, Erja, ¿te pasa a vos? Bueno, les cuento un poquito la experiencia nuestra, me sumó mucho a las palabras que mencionaba Luis, nos agarró todo de sorpresa. Recuerdo muy patente de cuando se armó esa comité de crisis con el board, empezamos a ver esto que se venía estando repentinamente, y también tuvimos las mismas situaciones, como mencionaba Luis. A ver, hubo un factor, creo que también del año pasado, que nosotros empezamos a hacer un proyecto de migración de Office 365, que nos resultó clave en eso. Teníamos ese proyecto, más algunas mejoras que habíamos logrado en la parte del data center a nivel de firewalls, nos ayudó, y cuando entramos en un momento de crisis, de cuarentena, el golpe no sea tan duro. Realmente, eso fue fundamental. Después, igual, en otros temas, como por ejemplo en laptops, no estábamos tan bien pagados. Salimos urgente a comprar y hacer una compra fuerte, y aparte, a todos los proveedores, creo que les pasó que empezaron a comprar laptops y no había toco, y tenía que estar peleándote con otros, con el departamento de compras, en aprovechar y conseguir las laptops que necesitábamos en la oficina. En la oficina teníamos mucha gente, teníamos, podríamos decir, más de la mitad con laptops, pero había la mitad que les faltaba. Y eso fue realmente un desafío grande para la parte de IT. No solo las adquisiciones, sino después, adecuar las máquinas, instalarlas, todo el equipo trabajó muy fuerte de codo a codo. No solo la parte de servicios, es también una duda del lado de la estructura, como mencionó Luis, también de seguridad, porque tuvimos que también comprar licencias de BN, creo que fue esa cantidad de actividades que hace a continuar la operación. Por suerte, pudimos amortiguar ese golpe, de repente, y como les decía, la tecnología que nos habíamos apoyado, como por ejemplo, Office 365 nos ayudó muchísimo también. Acá en Macro, justamente pasar de repente un mundo que como en un segmento retail, básicamente al 100% Home Office era como algo un poquito utópico, ¿no? Y fuimos haciendo ese cambio, ese cambio y esa adaptación. Bueno, bárbaro, bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar un poquito de la gente, ¿no? O sea, porque si bien muchas organizaciones y en general en TI algo de trabajo remoto había, acá se extendió a áreas por ahí que nunca habían trabajado en forma remota. Y aparte, en un contexto donde vos antes te quedabas en tu casa, estabas solo en tu casa porque los chicos iban al colegio, todo acá, se dan distintas situaciones, ¿no? Los que viven solos, los que tienen la familia, que tienen que compartir el espacio, el ancho de banda y a veces hasta la máquina. Y bueno, y después también gente de, digamos, que soportan procesos críticos que están en grupos de riesgo, ¿no? Y todo eso pensando primero, bueno, vamos por 15 días, ahora ya vamos por 120 y pico, y hay que mantener la motivación, sobre todo en un sector donde tuvo mucha demanda, ¿no? ¿Querés contar algo, Erchat, de eso? Sí, a ver, toda esa adaptación y ese mundo nuevo que nos vino encima hizo que los tiempos se mezclaran, o sea, el tiempo de estar con los chicos, el mismo los chicos al no poder ir al colegio también estaban, aparecían de fondo en las reuniones, en Teams, o sea, se dieron ciertas situaciones que jamás nos imaginábamos tener tantas calls diarias que se cruzan los chicos, etc. El equipo también era bastante difícil mantener motivado, pero creo que fundamental fue el hecho de que haya espacios para poder dialogar, para poder ver qué es lo que pasa, las inquietudes de cada equipo, en, digamos, las necesidades y las inquietudes son diferentes. Y nosotros, por lo menos, lo que hicimos era, justamente, como tenemos que dar mantenimiento, un data center también, y siendo actividades esenciales, teníamos que, y seguimos yendo a la oficina, tratamos de estar siempre remotos, pero la verdad que la operación manda, y muchas veces tenemos que estar ahí, ¿sí? La situación o las idas con los equipos eran diferentes según cada caso puntual, pero sí se armaron como ciertos espacios para poder, tanto también del lado de recursos humanos, para poder escuchar, para poder canalizar los temas, y de a poquito ir definiendo esos horarios, ¿no? Que realmente uno siente que ya lleva tiempo, y a eso hay que sumarle que se mezclaba, como por ejemplo, no tenés un corte sencillo a las 6 de la tarde, ya cortaste. Aunque retail, generalmente a las 6 de la tarde es temprano todavía, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? No, pero en general se te superponen los horarios, ¿no? No tenés horario, porque casi todos, ¿no? No hay corte, ¿no? Es como que se te mezcla todo, ¿no? Bueno, Luis, ¿querés agregar algo? Sí, a ver, en nuestro caso, también parecido a lo que contaba Eshrad, sí, también tuvimos, a nivel compañía establecimos, digamos, cuáles eran las funciones críticas que teníamos que preservar y asegurar, digamos, toda la gente que hace el control, el control de la red eléctrica es una función crítica, y esa función crítica tuvimos que también preservar en términos de distanciamiento social, y hicimos una réplica del centro de control en otro lado para que pudiesen trabajar en paralelo, y esas cosas las tuvimos que hacer también en medio que en tiempo récord fue, ¿no? La gente del call center, por ejemplo, también, la gente del call center, que también es una función crítica en estas circunstancias, las tuvimos que mandar a toda la casa y tuvimos que probar si todo funcionaba, nosotros el call center lo tenemos tercerizado, bueno, con los proveedores, los dos proveedores del call center, tuvimos que trabajar junto con ellos para que la gente pueda irse a la casa y ver que todo funciona bien, y bueno, y desde TI la verdad que nos agarró en un buen momento, porque justo estábamos haciendo un piloto de home office, nuestra compañía no estaba acostumbrada a home office, como muchas, como muchas compañías, y nosotros en TI estábamos haciendo un piloto, éramos los bichos raros que estábamos haciendo un piloto de home office, con un día cada 15 días, que para nosotros era maravilloso eso, y nos agarró este tema de la cuarentena en el medio de ese piloto, y nos pusimos muy contentos porque la verdad que toda la compañía empezó a trabajar como veníamos intentando trabajar nosotros, y la verdad que la compañía se adaptó muy bien, en general muy bien, y recibí, digamos, gente que era muy descreída de home office, contándome o diciéndome, mira, la verdad que yo que no creía en esto, la verdad que funciona bien, y la gente está siendo hasta más productiva en ciertas circunstancias. La verdad que vino bien, nosotros contentos porque nuestros pilotos se habían podido replicar en toda la compañía, así que, por un lado, contentos. Y la verdad que desde TI hicimos mucho esfuerzo, también, como decía Ezar, para tener contacto con la gente, para hacer espacios de contención, y hacer espacios de conversación, armamos un, desde TI armamos un espacio que lo llamamos Café en Red, que fue una serie de charlas, que las estamos haciendo todavía, charlas semanales, abiertas a todo usuario de Denor, con temas de cómo sacarle más el jugo a Teams, cómo hacer reuniones más efectivas, cuestiones de seguridad de la información, tips, digamos, sobre herramientas, unas charlas de una hora, que las damos los viernes, justo en este momento creo que hay uno rodando, y la verdad que eso dio bastante contención a los usuarios respecto de que no estaban solos en esta cuestión de trabajar desde la casa con herramientas nuevas y con cosas nuevas, ¿no? Publicamos un montón, pasaron más o menos 1.800 personas hasta ahora por esas ediciones de Café en Red, y muchos que van nuevamente, así que parece que son buenos. Y hicimos también muchos instructivos, muchos instructivos así chiquitos, ¿no? del sabías qué, o de tips, o de cositas así que las publicamos en la intranet. La verdad que fue muy bueno eso. Fue muy buena, fue una idea que trajo a alguien de mi equipo, que lo vio que lo estaban haciendo en otra empresa, nos gustó y lo copiamos y le dimos un formato más o menos fácil de acceder y funcionó. Y bueno, y por otro lado, otra cosa llamativa que nos pasó también en este momento de cuarentena, nosotros estábamos haciendo, estábamos reforzando el equipo, estábamos haciendo un refuerzo del equipo que veníamos trabajando el año pasado, y durante la pandemia, durante la cuarentena, ingresó gente, digamos que tuvo todo el proceso de ingreso virtual, desde la entrevista hasta el ingreso, y es más, hay gente que todavía no la conocemos físicamente, que la ingresó al equipo virtualmente, y muchas veces bromeamos de que es un avatar, que digamos, no sabemos si realmente existe. Pero fue muy interesante, todo este proceso desde el punto de vista de las personas, de la cultura, ¿no? Muy interesante. Yo creo que uno de los desafíos es cómo estar cerca sin invadir, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Estás cerca de la gente, pero no le invadís tanto el espacio, porque viste que, no sé, hoy pensás que estás todo el día conectado, por ahí vos le mandás algo, el tipo te contesta, pero vos dijiste, no, a ver, era para mañana. Así que bueno. Bueno. Ahí dijo grandes verdades Luis, que también nos pasó a nosotros. Primero que los equipos dentro de este nuevo mundo se organizaron mucho más con las calls, ¿no? Antes, por ahí uno, entre una call o una reunión física y la otra, llegabas 3 y 10, 3 y 5. Ahora creo que ha pasado a todos que son relojitos, o sea, te sale la notificación, te enganchas y entras. Eso. Y después es muy interesante lo que menciona Luis, el hecho de no conocer a la gente físicamente. Qué gran cambio, ¿no? O sea, la parte humana, la de la calidez, de poder estar, y todo esto a través de la parte digital y videoconferencias. Sí, sí. Yo creo que esto demostró por lo menos dos cosas. Una, que se puede teletrabajar, ¿no? Porque viste que en muchas organizaciones había bastante reticencia a eso. No en tecnología, sino en general en la organización. Tecnología generalmente lo hacía de alguna forma. Y la otra es que tecnología, digamos, la tecnología permitió que las empresas operen, ¿no? De la importancia de la tecnología en las empresas. Y si esto hubiera ocurrido, no sé, 20 años atrás hubiera sido totalmente diferente, ¿no? O sea, la tecnología actual hizo posible que tuviéramos una calidad de vida bastante aceptable en la cuarentena, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, tuvimos nuestros 15 minutos de fama, ¿no? Sí, sí, sí. De la pandemia de la gente de tecnología, sí. Sí, sí. Yo creo que sí, que fue un, no sé, para la tecnología fue importante por el rol protagónico que tuvo, ¿no? Sí. Y un poco hablando de eso, decía, bueno, después, una vez que entramos ahí en cuarentena, ¿qué cambió de la operación, no? Por ejemplo, bueno, algo comentaste, Luis, tuvieron que mandar los call centers a la casa, ¿no? Antes el call center se operaba de un lugar, ahora tuvieron que mandarlo a la casa. En muchos casos hubo crecimiento de canales remotos, ¿no? Que no había... Y después también, además de sostener el día a día en forma remota, en general, las áreas de tecnología tuvieron que desarrollar nuevos requerimientos por el cambio de la operación en la pandemia, ¿no? ¿Contás algo, Luis, de eso? Mirá, este... Sí, a nosotros, a ver, el impacto más grande lo tuvimos en el ciclo comercial, ¿no? El ciclo comercial fue uno de los más afectados por la cuarentena, digamos, el hecho del cierre de las oficinas comerciales que se tuvieron que cerrar, la imposibilidad por un tiempo de efectuar las lecturas de los medidores, los medidores se leen con personas, digamos, bueno, que pasa todos los meses. Han pasado por casa, han pasado por casa, doy fe. Bueno, este... Durante un tiempo no fue posible enviar a esa gente a leer los medidores, este... También nos afectó el cierre temporal que hubieron de algunas bocas de cobranza de terceros, podemos hacer pago fácil, rapipago, este... Durante un primer tiempo nos afectó porque hay mucha gente que todavía sigue pagando la factura de luz en efectivo. Bueno, eso afectó la cobrabilidad, aumentó la morosidad, digamos, y aparte el regulador, el ente regulador también nos indicó hacer algunos cambios en la operatoria, entonces, la verdad que nos impactó bastante, tuvimos muchos cambios después de... Tuvimos que hacer muchos cambios de operatoria y hacer muchas cosas en tiempo récord, ¿no? Por ejemplo, todos los contactos, el 100% de los contactos que antes hacían por las oficinas, que antes la gente hacía en las oficinas comerciales, pasaron a hacerse, o por la plataforma nuestra digital, que se llama Adelor Digital, o por el call center. Hoy, más o menos dos tercios de los contactos, contactos, estoy diciendo todo tipo de interacción que haya con el cliente de Adelor y nosotros, dos tercios se está haciendo más o menos por la plataforma Adelor Digital y un tercio por el call center, a grandes rasgos. Adelor Digital era una plataforma nueva que la estamos también estabilizando, la habíamos terminado de implementar entre mediados y fines del año pasado, así que este principio de año todavía estaba así con algunos ajustes y de repente recibí una avalancha de gente, de usuarios nuevos, duplicamos la cantidad de usuarios que había en la plataforma, pasamos de 600.000 cuentas a principio de año a 1.200.000 cuentas gestionadas por ahí que es, Adelor tiene 3 millones de clientes más o menos, 3 millones de cuentas, bueno, un 40 y pico por ciento de las cuentas hoy están gestionadas por Adelor Digital, superó las pruebas de estrés que nosotros habíamos hecho pruebas de estrés de la plataforma cuando hicimos el proyecto el año pasado y la verdad que fue superado y tuvimos que salir a apuntalarlo en términos de infraestructura, de la infraestructura de las APIs y del mismo de Nord Digital y la verdad eso fue un trabajo bastante también sobre la marcha que lo tuvimos que hacer muy rápido y lo soportó bien y lo viene soportando bien afortunadamente. tuvimos picos días de concurrencia de 120 mil usuarios usando la plataforma y la verdad que fue tremendo. También los pagos que se tramitan por la plataforma también aumentaron 350 por ciento digamos un número enorme digamos todos números increíbles ¿no? enormes que te llevan por ahí años o sea este traspaso en tiempos normales se planifica con años ¿no? Años jamás hubiéramos imaginado que iba a crecer de tal forma en tan poco tiempo no lo podíamos imaginar el call center también también teníamos una plataforma nueva en el call center habíamos migrado a Valle hacia poco también y también estaba ahí todavía en proceso de maduración y bueno la verdad que soportó bastante bien hoy gracias a la pandemia aceleramos muchísimo el tema de las plataformas electrónicas de los canales digitales y te diría que tenemos más del 90% de los trámites que se pueden efectuar con el ENOR digitalizado que se pueden hacer a través de alguna plataforma de estas pero corrimos bastante la verdad que corrimos bastante y seguimos corriendo con eso porque no solo en las plataformas digitales tuvimos que meterle cambios sino que en los sistemas transaccionales que es lo más duro muchas veces y lo más lento pero bueno aquí estamos vivos bueno nosotros primero desde la operación ya empezábamos a vivir ciertos cambios antes de la cuarentena dentro del segmento mayorista como todos saben el cliente consumidor final también empezó a volcarse y ver atractivo las compras mayoristas del mes cuando estábamos empezando digamos me acuerdo bien en marzo empezó a salir este tema de la cuarentena y demás los mayoristas por lo menos y creo que todo el segmento de supermercadismo subió muchísimo picos de venta porque todos empezaron a estoquearse y fueron a buscar el alcohol en gel desapareció mucho papel higiénico que no sabemos por qué pero bueno nadie sabe explicarlo eso habría que hacer un estudio pero bueno de ese tema pero de todo el surtido se llevaron yo creo que ninguna herramienta de analytics hubiera podido predecir eso la gente sale corriendo es como la gente se imaginó que iba a estar así por mucho tiempo la realidad es que ahí claro picos de venta de stock fueron pocas semanas la realidad es que cuando se entró en vigencia el aislamiento obligatorio a partir de ahí quedamos todos confinados y ya no podíamos ni movilizarnos y obviamente creo que fue también un golpe en general en el mercado de digamos así como tuvimos esa subida en ventas después empezaron a bajar pero bueno en ese momento la operación también empezó a buscar justamente otros canales digitales nosotros ya veníamos teniendo ciertas conversaciones e implementaciones de canales digitales delivery y demás hay unas plataformas como les decía nuestra cartera de clientes no es solamente consumidor final sino principalmente también viene fuerte los clientes profesionales y bueno hay soluciones en el mercado que nos empezamos a apoyarnos son conocidos como bueno hay otros que son Rappi, Globo, Centralo, Wabi hay muchos de estos que empezamos también comercialmente a empezar a trabajar para poder ofrecer a todos los segmentos digamos un alcance mayor de los pedidos que no podían ya acercarse tanto a nuestras tiendas y poder recibir los pedidos eso desde el lado más de la operación pero nosotros vivimos como dos realidades diferentes una realidad es lo que tenemos en las tiendas en ese momento también se definieron protocolos de cómo va a estar los grupos de personas en la tienda para justamente cuidar a las personas fue fundamental y es fundamental porque seguimos en línea con ese trabajo y también tuvimos otra forma de vivenciar la operación en oficina central ahí también sentimos esa famosa digitalización forzada la cual nos llevó a transformar los papeles de repente todo a escaneo foto subirlo a la nube y trabajar de esa forma ya la parte de firmas muchas firmas aprobaciones contratos y demás empezó a ir al mundo digital y nos fuimos adaptando a esa realidad ¿no? Bueno bueno muchas gracias como veo que seguimos creciendo en audiencia les digo a los para los que se fueron incorporando a lo largo de la charla que tienen habilitado el Q&A para hacer las preguntas que quieran que al final de la charla vamos a vamos a contestar bueno y ahora quería hablar un poquito de los riesgos que tuvieron que mitigar y digamos y cómo fue el soporte de los proveedores y sobre todo también con los que tienen muy integrados a los procesos ¿no? Erchat Bueno nosotros nos apoyamos mucho en la parte de los proveedores justamente para darles un caso puntual qué es lo que nos pasó nosotros una de las implementaciones fuertes de todo el año pasado fue factura electrónica estábamos en plena implementación de la segunda versión o mejoras en lo que es factura electrónica y para hacer eso veníamos trabajando llevando personal técnico de Haití también hacia las tiendas coordinadores de caja de repente durante la cuarentena ya no nos podíamos movilizar entonces ahí nos apoyamos en nuestros proveedores para que sean nuestros ojos y brazos en la tienda y tuvimos que hacer circuitos diferentes para poder que ellos puedan hacer ciertos trabajos que por ahí nosotros lo veníamos haciendo ¿sí? y se trabajó muy virtualmente con Teams para poder llevar y continuar con la operación realmente no más allá de algún que otro retraso o delays que te provoca este tipo de cuarentena ¿sí? seguimos con los proyectos y la operación ¿Bárbaro? Luis Mira la verdad que nuestros proveedores en todo momento nos acompañaron súper bien en especial aquellos que estaban más vinculados con las plataformas digitales el proveedor de la plataforma de Nord Digital estuvo codo a codo con nosotros y bueno la gente también de los proveedores de seguridad de la información los que están cerca del tema de seguridad de la información también la puesta en marcha de la VPN y todo ese todo ese conjunto de proveedores la verdad súper bien súper bien me saco el sombrero fueron muy 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 generosos en muchas partes del proceso a pesar de que muchos de ellos también estaban pasando por la misma situación que nosotros ¿no? así que muy bien y en términos de riesgos a ver uno de los riesgos que tuvimos que mitigar así rápidamente fueron los temas vinculados con performance que tuvimos al principio con este bombardeo de 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 gente digamos queriendo usar las las plataformas digitales este en algunos primeros momentos tuvimos alguna algunos ajustes que hacer de 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 infraestructura de de cuestiones de performance este y la verdad que o sea fue un tema fue un tema que que nos ocupó bastante tiempo vamos un par de semanas hasta que le agarramos la mano y y después el otro riesgo es el vinculado con seguridad de seguridad informática ¿no? que eso también este tuvimos que asegurar algunas cosas y seguimos todavía trabajando fuertemente en el tema de seguridad informática más habida cuenta de lo que está sucediendo acá y en la región ¿no? en la región este algunas compañías eléctricas este han tenido algún alguna alguna dificultad algún ataque que se yo así que estamos ahí trabajando muy muy de cerca con ese tema y eso es un tema que va a estar en la agenda creo que que es uno de los temas que va a quedar o va a perdurar este incluso pospandemia ¿no? y si yo creo que una operación más digital va a requerir más ciberseguridad y encima con la gente desparramada porque antes te asegurabas tu digamos tu local donde estaba ahora tu perímetro claro ahora tu perímetro es todo todo viste que se yo el que se cuelga de la red del vecino porque es más rápida viste te aparece todo así que y aparte muchas veces vos no podés controlar no tenés mucho control en el punto de la máquina que está en la casa no tenés tanto control no sabés quién si se conecta por otra máquina por una máquina hogareña o se conecta con la máquina nuestra entonces ese tipo de cosas nos hace estar bastante más alerta y es un tema que creo que vino para quedarse si yo creo que va a dar mucho trabajo en seguridad de la información por los próximos años si bueno y ahora vamos un poquito a lo que todos esperamos la nueva normal o la nueva anormal no sé ya cómo es la mejor forma de llamarla pero digamos qué cosas piensan que se van a mantener de las que estuvieron mantener no quiere decir igual sino mantener por ahí parcialmente ¿no? y qué cosas no yo por lo menos espero que lo de lavar todo con alcohol después de comprar no se mantenga más porque me tiene cansado pero digo qué cosas pensamos y digamos y bueno y algunas cosas ya hablamos qué cosas van a necesitar reforzarse por una operación más digital y más remota la seguridad es una ¿no? pero bueno qué cosas piensan que se van a mantener y qué cosas no ¿Ersha? Bueno de mi parte yo creo que primero esto va a ser gradual ¿sí? lo que se va a mantener obviamente este cambio de mindset que vimos que toda la operación se puede mantener y estando 100% home office esto fue una una gran evidencia que que le pasó a todas las compañías es fundamental y esto nos marca también un un antes y un después ¿no? después gradualmente obviamente yo creo que vamos a volver a las a las oficinas no vamos a estar todos al 100% pero sí digamos con un porcentaje o un distanciamiento respetando ciertas normas va a haber unas nuevas normas ¿sí? esperemos que nos volvamos a saludar como que se implementaron cosas de la noche a la mañana que que en otros momentos llevaba todo un para decirlo de alguna forma un business case un proyecto veamos cuánto es la inversión y de repente tuvimos que estar securizando todo implementando cuestiones de seguridad como lo mencionó Luis después desarrollos también que se tuvieron que hacer durante integraciones APIs ¿sí? hubo bastante avance sobrecarga también hay que decirlo pero vamos a estar mejor parados para cuando volvamos Luis mira bueno home office creo que es algo que claramente con sus gradientes con sus matices va a quedar y se va a mantener digamos justo hoy después después de esta charla tenemos una reunión a nivel compañía para ver cómo vamos a continuar con ese tema cómo vamos a retornar pero hay una hay una idea de retornar con un nivel bastante alto de home office en nuestro caso particular de TI yo creo que vamos a ir a un 70 30 fácilmente yo tengo algunas posiciones del equipo de IT no son tan homeables por ejemplo la gente de telecomunicaciones o la gente de operaciones de data center y eso por ahí no son tan homeables pero buena parte va a ser va a ser eso creo que va a quedar si va a quedar también una profundización como vimos como vimos que no fue bien el nivel de digitalización con nuestros clientes eso se va a profundizar se va a profundizar y vamos a buscar que el canal preferido sea el digital sin dudas y eso considerando que nuestros clientes no estaban acostumbrados que buena parte de nuestros clientes por ahí no estaban muy acostumbrados a usar canales digitales es una industria que por ahí al cliente le gustaba ir a la oficina comercial o preferían ir a la oficina comercial porque obviamente no vamos a seguramente no vamos a digitalizar el 100% de nuestros clientes pero eso vamos a profundizarlo vamos a agregar todos los trámites que nos faltan y tratar de mostrarle a nuestros clientes que el canal digital es tan bueno o mejor que el físico y después otra cosa que creo que tenemos también que ir mejorando profundizando y que también vimos que nos fue bien es nuestro nivel de interacción o integración con otros agentes externos en nuestro caso particularmente con las entidades de pago que trabajamos muy bien la entidad de cobranza externa trabajamos muy bien durante esta pandemia también ellos tuvieron que allornarse y salimos a integrarnos mucho más rápido de lo que habitualmente estábamos acostumbrados y creo que eso también va a quedarse en nivel de integración con actores que son externos a la compañía de integración digital estoy hablando con bancos con entidades de cobranzas con otros agentes y con reguladores también bueno ya nos estamos acercando al final con lo cual voy a hacer la última pregunta y después pasamos a las preguntas de la audiencia ¿qué aprendizajes le dejó a la crisis? ¿cuáles fueron los grandes aprendizajes? supongo que los programas de transformación los aceleran se van a mantener y acelerar pero además ¿qué aprendieron de la crisis? Luis Mirá una de las cosas que aprendimos desde las personas y desde mí en particular creo que lo mencionó antes César es el mantener el contacto humano de mantener el vínculo aunque sea de forma virtual tener un espacio para poder hablar de lo que le pasa a la persona y no solo lo que le pasa o lo que pasa con su rol o con su actividad laboral sino lo que le pasa lo que le pasa en su casa o cómo se está arreglando cómo se arregla con los chicos y con los animales domésticos que por ahí cruzan por detrás de una videoconferencia y estas cosas creo que la verdad esta cuestión del acercamiento o de mantenerse cerca a nivel humano creo que es un gran aprendizaje en una cosa o en un contexto de este tipo esto de que alguien te escucha que alguien te cuida que alguien está detrás y entiende la angustia por la que está pasando por la que estás pasando estas son cosas que quieras o no hacen la diferencia y hace que la gente también se sienta contenta o se sienta contenida para poder seguir trabajando a pesar de a pesar de la situación y creo que ahí como si bien todos estamos pasando por este proceso creo que los líderes tenemos una responsabilidad mayor de mantener digamos esa contención y esa cuestión y esa escucha y esa cuestión humana con nuestra gente y después bueno el otro aprendizaje es que una vuelta escuché una frase que me gustó que viene para la ocasión es que el futuro ya no es lo que solía ser que nada de lo que nada de lo que imaginamos resultó ser como lo imaginábamos porque todo esto nadie lo tenía en su y si alguien hubiese pensado que este riesgo se iba a materializar alguna vez creo que te hubieran dicho que estabas loco yo me imagino no sé en enero del 2019 en febrero en mayo que se yo presentando esto en un comité de dirección claro claro creo que te ponían una camisa de fuerza te ponían una camisa de fuerza cuatro valiums y a tu casa claro volvés cuando estés bien este así que bueno ese es un gran aprendizaje que si bueno todo lo que imaginaste que iba a resultar que iba a ser de futuro la verdad es totalmente diferente fue absolutamente superado la realidad superó a la imaginación este y bueno y la verdad que desde el punto de vista empresa esto que hablamos antes de priorizar la digitalización de los procesos todo lo que se pueda y cuidar la experiencia del cliente creo que va a ser la prioridad la prioridad número uno de acá para adelante ¿no? Bárbaro muchas gracias Erscher Bueno yo coincido plenamente con lo que mencionó Luis que el factor humano fue lo más importante de este aprendizaje pasamos a no estar en contacto directo pasamos a tener digamos temas más de de los tiempos que se mezclaron las ansiedades realmente el feedback constante en los equipos y que eso lo reciban todos los equipos y que haya retroalimentación en feedback y en qué cosas tenemos que ayudar fue fundamental para para salir o adaptarnos a este nuevo mundo ¿no? después como aprendizaje creo que quedó super claro que digamos la parte digital está para quedarse el e-commerce mismo creció muchísimo durante todo este tiempo y hizo que también nos demuestre que el aprendizaje humano aprende muy rápido yo la mirada que tengo más allá de haber vivido esta situación tan de crisis es me sorprende mucho la adaptación y la mentalidad que tenemos ¿por qué? porque nosotros armábamos planes de capacitación para empezar a introducir a la gente por ejemplo en las nuevas herramientas de Office 365 y demás y un día todos ya aprendieron Teams ¿sí? y no necesitamos y no necesitamos o sea la idea siempre es hacerlo gradualmente pero de repente la misma necesidad hace que aprendas muy rápidamente cómo usar las cosas y te vas desenvolviendo de una forma diferente entonces yo creo que eso de estar digamos aislados por una situación también muestra el poder nuestro como sociedad de poder adaptarnos con lo que tiene digamos cada uno trata de manejarlo como puede alguno con un vinito a la noche vas llevándolo pero la realidad es que lo viviste lo digeriste y seguís para adelante ese es el mensaje me parece bueno si les parece pasamos a las preguntas del público yo las estuve mirando un poquito voy a juntar algunas que son medias parecidas algunas tienen que ver con si cambiaron las prioridades de los proyectos y dónde van a poner el foco en las inversiones de mediano plazo yo esto lo que le agregaría un poco es encima digamos en un año o dos si cambiaron las prioridades de los proyectos se va a requerir por ahí más tecnología en un año donde la facturación es un tema para todas las organizaciones por ahí algunas están un poco mejor que otras pero creo que casi todas salvo los que vendían notebooks digamos que por ahí ya cumplieron la cuota no sé en marzo cumplieron la cuota anual pero en general digo va a ser un año complejo en cuanto a facturación entonces cómo impacta eso en los proyectos y con las nuevas demandas no sé quién quiere contestar esta primero en nuestro caso en nuestro caso claramente cambiaron las prioridades cambiaron las prioridades hubiera un proyecto nosotros digamos al inicio de o en los primeros días también de la cuarentena dividimos los proyectos en tres en los proyectos que había que adelantar en los proyectos que teníamos que mantener digamos con el mismo timing y en los proyectos que íbamos a posponer o a o a replanificar para más adelante la verdad que en términos de cartera así general de proyectos para este año quedó más o menos la misma quedaron más o menos la misma cantidad de proyectos calendarizados diferente hubo algunos que los tuvimos que traer bastante más para adelante por ejemplo todo lo que estaba vinculado con seguridad de la información que los teníamos un poquito más estaban más relajados en el tiempo los trajimos más para adelante y los que tienen que ver también con el ciclo comercial también los trajimos más para adelante la verdad que así del de digamos no tuvo un impacto grande grande en la en la composición de la cartera así en la calendarización de la cartera en general ¿Gerchad? Bueno en nuestro caso tengo que decirles que las prioridades no cambiaron siguieron iguales de críticos de hecho nosotros estábamos en el 2020 era un año fuerte en dos proyectos grandes dentro de macro uno es regional y otro es local ¿sí? donde estamos cambiando completamente te diría casi toda la tecnología ¿sí? esto viene gestándose desde años ¿sí? y grandes de esos resultados se van a ver este año ¿sí? entonces ¿qué nos pasó? esas prioridades no cambiaron seguimos con esas prioridades si se sumaron otras prioridades eso es lo interesante del mundo retail ¿no? se sumaron y por ejemplo algo que se viene trabajando desde la transformación digital que es el e-commerce empezó a tomar mayor protagonismo ¿sí? entonces se aceleraron sí tiempos ¿sí? y muchas veces esto también un poco se trata de formar equipos de trabajo ¿no? nuevos para poder también recibir esa demanda grande a nivel proyectos pero la realidad es que nosotros no pudimos ponerle digamos bajar las prioridades sino que nos aceleró ¿sí? de una forma muy vertiginosa eso es un poquito en resumen del lado nuestro Bárbaro acá hay otra pregunta que dice ¿qué capacidades o habilidades creen que serán claves para las áreas de TI en el futuro? una pregunta es una gran pregunta es una gran pregunta es como yo creo que del lado de en este nuevo mundo lo que se viene la nueva normalidad es hay ciertos factores por ahí más humanos que se van a destacar más en los perfiles técnicos nosotros no nos olvidemos que nuestro rubro es un poquito especial somos personas mucho más técnicas y también se nos valora mucho por ese lado ¿sí? no necesitas por ejemplo que el programador sea muy hábil con sus palabras y en este mundo más digitalizado si el entendimiento y la comunicación va a ser clave va a ser clave porque los entendimientos al tener digamos los procesos que tenés que estar apoyándote más en tener calls diarios semanales mensuales hace la cosa y también la metodología me parece que si uno maneja hay distintas metodologías pero si manejas metodologías más ágiles esto te ayuda muchísimo ¿luís? Sí, yo coincido que el tema de las habilidades blandas dentro del ámbito de TI es una deuda pendiente y yo siempre digo que en las áreas de tecnología deberían trabajar gente con deberían trabajar antropólogos deberían trabajar sociólogos deberían trabajar gente que venga de disciplinas blandas me van a matar la gente de mi equipo y mis colegas pero que venga de las disciplinas blandas la verdad que creo que ayuda a esto que decía Ezer a la comunicación al entendimiento del otro nosotros trabajamos con el otro siempre y la verdad trabajamos para el otro y la verdad si no mejoramos nuestra interfase con el otro en términos de habilidades es algo que nos juega en contra y después desde el punto de vista técnico todas las habilidades que tengan o los skills que tengan que ver con datos con analítica son skills que y con el tema de nube también que también nos está dando vuelta fundamentalmente a las áreas más duras más de infraestructura que digamos incorporar los conceptos de por suerte ya ahora digamos se ha ido mejorando esa capacidad pero esos skills de nube y de analítica y de cuestión de datos son skills aparte son difíciles de conseguir en el mercado hay pocos buenos y son cosas que tenemos que ir preparándonos ni hablar de seguridad de la información otro tema yo creo que esos temas por ejemplo el tema de las habilidades blandas también hay una responsabilidad de las universidades que le dedican muy poco a eso para los analistas y creo que en el tema de seguridad también es como que es una carrera posterior a que te recibís digamos es como y el mercado va a necesitar mucha gente así que es un gran desafío es un gran desafío hoy no hay una carrera hoy acá en Argentina no hay una carrera que te oriente hacia seguridad de la información y generalmente son cosas que se hacen después de estudiar una carrera con lo cual formar a uno te cuesta toda la carrera más todo lo después y por ahí vos vas a necesitar bastantes perfiles es todo un desafío bueno nos estamos pasando la hora voy a hacer alguna más acá preguntaba bueno hay dos preguntas vinculadas una de Silvia Silvia Zweig que yo la conozco así que y otra de Gonzalo Domínguez que tienen que ver con la vuelta a la normalidad o pseudo normalidad si ya tienen armado un protocolo o si están pensando implementar cambios tecnológicos como controles de temperatura medición de público seguridad alguno de esos temas de nuestra parte lo estamos todavía planificando no lo tenemos absolutamente definido pero si sabemos que la vuelta va a ser con con digamos con menos densidad en la oficina por lo tanto vamos a tener que manejar ese control de densidad en las oficinas para estamos analizando alternativas digamos para reservar turnos digamos en los escritorios por ejemplo el tema de los controles de acceso y control de temperatura lo estamos evaluando no salvo todavía que no tengamos mucha precisión sobre eso pero si esto de probablemente hoy estamos acostumbrados a tener oficinas con bastante o con un nivel de densidad de alto y con cada uno con su puesto fijo probablemente tengamos que repensar eso si los puestos van a ser fijos en las oficinas o van a ser puestos móviles y con reserva digamos todo eso todavía no lo tenemos definido lo estamos empezando a pensar ahora en la compañía de nuestro lado hoy nosotros por ejemplo como les contaba de los proyectos que tenemos tenemos que hacer interacción mucho con las cajas y las cajas para hacer pruebas UAT necesitas poder conectarlo probarlo antes lo teníamos todo en un mismo laboratorio y ahora ese laboratorio quedó disperso por las distintas salas de la oficina ¿por qué? porque teníamos que respetar distanciamiento empezamos a dispersar o sea cuando volvamos a la oficina lo primero no hay salas eso es fundamental pero sí se trabaja mucho creo que en todas las compañías en armar clusters hoy nosotros todavía estamos en planificación no hay una necesidad fuerte salvo que la persona tenga que ir y hay personas en la oficina en este momento pero se está trabajando con un protocolo como lo dijo recién Luis de tener grupos no va a haber digamos de repente todos de vuelta a la oficina va a ser con menos densidad y agrupando a la gente para saber ante cualquier digamos issue o problema poder aislar a esas personas y que puedan continuar el resto bueno ahora es el momento donde dejamos los instrumentos salimos y después hacemos que volvemos a entrar hacemos que nos vamos volvemos a entrar y decimos vamos a tocar dos más así que bueno hacemos eso ya lo hicimos y ahora hay una pregunta para vos Luis que dice si tienen pensada algunos temas de inversión en la red tecnológica como por ejemplo medidores inteligentes interconectados para que tomen la medición sí sí está está en el plan de hecho hoy ya tenemos más o menos unos 5.000 medidores conectados a nuestra red el cual es muy poquito para la cantidad de clientes que tenemos pero en nuestro 5.000 digamos que incluyen medidores que son de clientes y medidores que son internos nosotros usamos varios medidores que son de interno para medir energía que pasa de una zona a otra digamos medidores de frontera de clientes tendremos unos mil y algo sí hay un programa que para desarrollar en varios años que la idea es llegar a medir el 50% de la energía que nosotros vendemos a través de medición inteligente muy orientada a los grandes y a los medianos clientes y bueno el otro tema que esto es para ambos dice ¿cómo se vio afectada la cantidad de personas de IT si aumentó o disminuyó o si se mantuvo en la pandemia? yo ahí cuando dicen IT para mí son todos no son no solo los efectivos sino si contrataron afuera para mí son más gente de IT independientemente de la relación laboral no sé si no sé si Erschel querés arrancar vos mirá en nuestro caso aumentó obviamente ya veníamos con proyectos teníamos que mantenerlos y aumentamos así que sí a nivel equipo creció y también crecieron los servicios con proveedores que nos apoyamos mucho en eso nosotros no solo tenemos proveedores en las tiendas sino también para el data center mantener y asegurar el nivel de telecomunicaciones entre tiendas hasta el data center es fundamental mantener el nivel de servicio alto porque al estar todos conectados necesitas que siempre eso esté arriba ¿no? entonces sí no solo aumentamos en personas sino que también en proveedores Luis y nosotros también aumentamos aumentamos ya veníamos con un programa desde el año pasado como comenté antes veníamos con un programa de incorporaciones y de hecho lo estamos revisando ahora porque posiblemente tengamos que reforzar todavía algunas áreas más de lo que teníamos pensado a partir de este nuevo contexto Bueno ya nos hemos excedido unos 6 minutos con lo cual damos por terminada la charla muchas gracias Luis muchas gracias Andrea y bueno gracias a Práctea por darnos este espacio para poder compartir experiencias ¿no? Bueno muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Miguel y a Esra por esta charla la verdad que es muy cómodo muy linda Gracias Luis Miguel la verdad que estuvo muy bueno así que muchas gracias Bueno muchas gracias a todos por su participación y los seguimos esperando en el siguiente encuentro de CEOs así que nada más que desearles buenas tardes y que se sigan cuidando Adiós hasta luego